Sigo pensando en tu mirada Y estas heridas que no sanan Hace tiempo que ya no llamas Y espero un nuevo amanecer Sigo pensando en tu mirada Y estas heridas que no sanan Hace tiempo que ya no llamas Y espero un nuevo amanecer Sé que siempre ando ocupado Pero siempre ando pensándote Y aunque ya no parezca Todavía suelo extrañarte A ti nunca te importó No te importó cuando era tarde Que lo nuestro ya murió Que se muere en aquella tarde Y ya no me pidas perdón, perdón, perdón Que yo te diré que no, que no, que no Y aunque se quede el amor, amor, amor Pero aún se lo imaginarte Sigo pensando en tu mirada Y estas heridas que no sanan Hace tiempo que ya no llamas Y espero un nuevo amanecer Te pienso y te sueño y te vuelvo a encontrar Mi viaje es muy lento, todo estaba mal Con ciertas peleas y más problemas Los celos tundían cada vez más Y yo ya sentía el final Y todo se iba a terminar Como tus adicciones Como todas las drogas Y puede que el de antes ya no soy yo Pero aún sigo teniendo el mismo calor Cuando nos juntamos en la habitación Y aquí me tienes recordando algo Pensando en tu mirada Y estas heridas que no sanan Hace tiempo que ya no llamas Espero un nuevo amanecer Sigo pensando en tu mirada Y estas heridas que no sanan Hace tiempo que ya no llamas Espero un nuevo amanecer Esperamos ¡Increíble! 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 ¡Nosotros nos vamos! ¡Increíble! Gracias.